Supone que todo el universo comparte todas estas emociones y que es un asunto, o sea, las emociones que nosotros llamamos humanas son realmente emociones universales y se pueden ver a lo largo de los cómics. Primero conocimos la voluntad a través de las antenas verdes, pero después conocimos a su antagonista, que es el amarillo, que está representado por el miedo y cuyo emblema es sinestro, pero ha tenido otros miembros destacables, ¿verdad? Como en especial, bueno, les contaba, a ver, fue una favorita. Casi se me mata un muchacho ahí, ¿no? Era un llamado muy informal, se me mata, me estoy logrando de la correa. Yo no quería hacerlo, pero ahora no. Eso es parte de lo que nos pasa aquí en el programa, pero bueno. Yo traté de contarme lo más que es que él está de frente aquí, entonces. Bueno, mi linterna amarilla favorita fue cuando los pantapájaros lo tuvo, pero realmente todo el espectro emocional ha tenido buenos personajes, la linterna síndigo, les corresponde a la compasión, son personajes interesantísimos, personajes muchísimo, muy admirados, personajes que no son tanto... No puedo. Va a salir un cometido, al color rojo le corresponde la ira.